La noche de este viernes, la calle Dionisio Rodríguez al cruce con la calle González Bocanegra. En el municipio de Guadalajara fue punto donde se presentó un violento hecho. Sujetos armados se aproximaron al conductor de un vehículo de color plata, de modelo reciente. Según algunos testigos, los hombres armados intentaron robar el auto, sin embargo, el dueño se resistió. Tras hacerle las detonaciones de arma de fuego, el hombre de aproximadamente 30 años de edad quedó en el asiento del vehículo. Paramédicos lo revisaron, pero confirmaron su muerte. Había recibido un impacto de bal en el pecho. La escena del crimen permaneció acordonada. Los causantes lograron escapar. Además, en la zona trascendió que el auto cuenta con blindaje. Sin embargo, la agresión a balazos tomó por sorpresa al dueño de este vehículo. Con imágenes e información de Armando Villarreal, Guardia Nocturna. La crónica urbana de lo acontecido de noche y madrugada, contado en pocos minutos para que estés bien informado en Guardia Nocturna Express. Te espero de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana para informarnos de todo lo acontecido en noticias, inseguridad, reporte vial y la información al momento, en vivo y en pocos minutos. Soy Jorge Benetti y te espero de lunes a viernes, el 10 de la mañana. Guardia Nocturna Express.